¿Qué pasó en Santa Fe cuando Valentina, tu hermana, metió un gol? Nada, era una semifinal y mi hermana metió un gol y el partido estaba re picante. Entonces yo me colgué al alambrado y en la que me colgué empecé a gritar. Me desmayé y caí de espalda al piso. Una locura. Hola, me llamo Delfina Escobar, tengo 16 años y juego fucsal femenino en Platense. Chucky. Sí, fue contra Asturiano, ganamos 2 a 0 y hice un gol. No sé, ir a buscar una pelota y que se me pase, que se vaya. Marian es una ex entrenadora que juega acá en Platense en primera. Se llama Tiffany, es crack. Luciana González. Hay uno que es... Karina. Te quiso olvidar, tus besos borrar, estuve con otro y me quedó la soledad. Te quiso olvidar, tus besos borrar, estuve con otro y me quedó la soledad. ¿Cuál es tu favorita? Y no sé, Herma Alginal. Me olvidé de las canilleras. Mi casa. Llegar a primera y usar la celeste y blanco. ¿Recomiendas jugar descalza al fútbol? No. No, es lo peor. Íbamos todas muy concentradas. Íbamos, era River, era nuestro primer partido contra River y veíamos que todos se caían. Entonces, en el segundo tiempo decidí jugar descalza y no, no. Fue lo peor que hice. Orgullo. Felicidad. Humilde. No sé. Cariñosa. Soy Mili Martín, tengo 14 años y juego volante interno. Rulo. Sí, fue contra Racing de Trelew. Yo tenía una semana recién en Platense y viajé hasta Chubut y jugué una. Lo más raro. No sé, capaz de tropezarme, ir corriendo con la pelota y caer ahí de frente al piso. Yo creo, a mí me gusta mucho Lore Benítez. Creo que juega muy bien y es un ejemplo para mí. May Nata. Creo que Platense me dio muchas amigas, pero May considero una amiga. Zoe Martínez también y un par más. Uno que es de Ruggeria y con una camiseta así, reboleándola. El remix de 2.50. ¿Me animás a cantar? Que dice que uno un poco más de la cuenta. Me gusta mucho Busca Implacable. Buena suerte. Mi casa. Creo que vestir la camiseta de la selección y llegar a triunfar ahí en Europa. Un orgullo. Una chica humilde y simpática y muy familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!